That's life, that's life, that's what all the people say No tardes Ah, nena Chavas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo pudieron ver? Exactamente, la chava aquí nos dejó 50 mil dólares En realidad no se la vamos a regresar, le vamos a decir, no No, no, no ¿Cómo estás? ¿No vamos a sacarte nada? No, 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 no O le vamos a sacar el dinero y ya después, no, pues así estaba No, no, no ¿Panzó? ¿Sabes? En la mañana llegó con bolillos Traía un montón de dulces así en las maquinitas Ya daban las maquinitas un día, ¿no? Entonces, se le olvidó a esta chava su cartera el día de ayer Pero obviamente sí se la vamos a regresar Y ahora en la mañana nos despertó a las 5 de la mañana Así para decirnos así de No, es que me perdí mi cartera, no la dejé en su casa Y yo, no, no, no Pues obviamente estábamos dormidos y decimos No, ahorita te decimos al ratito Que despierten porque Y ahorita no está tan importante ahorita Y pues obviamente se la vamos a regresar Y ahora sabemos lo que se siente Le quedan los 50 mil pesos y así Y pues ya Nada más le vamos a pedir a Marlen Y a Laura que siempre que les pase algo así Hagan lo mismo Namaste Bueno, en realidad, vean La baby, esto de andar secuestrando carteras no se le da Porque está amarrando mis corbatas Utilizan mis corbatas para sus fines lucrativos No, 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 no Lo vuelvo ya pues Lo vuelvo ya pues Lo hicieron Lo hicieron pero algo Lo hicieron así No, la verdad es que Ay no, están tan buenas que dice uno así de Ay no, no puede ser posible así Bueno, pero bueno Este, quedó un bicho de desmadre de ayer Ya saben así Y pues sí, hay que recogerlo así rápido amor Ya para no tardamos tanto por favor por Dios mío Ay Pero es acá el tiradero Ay, así Échale Una, dos, tres ¡Ah! Eh ¿Qué tal? Está muy padre Ay no, bueno Ya nada más es de los chavos pero Ay esas canciones, esa música Ay Está muy padre De esas veces que... Que se despiertan porque uno habla Eso es lo que iba a decir Esas veces que se despiertan porque uno habla Ay es que se quedó bien a gusto y está bien dormida verdad Es que una pancha bien padre era Una conchonada Sobre todo ¿Qué? Querida Dejen dormir por favor No hay ruido ¿Qué creen? Ahora es tiempo de ir a comer Ya sé que han pasado como 30 segundos desde que comimos hace rato pero Vean el reloj Son las 3.15 de la tarde ¿Sí? 3.15 de la tarde y hace un poco de hambre Y hace un poco de hambre Entonces... Vamos a ir a comer Oye Oye Pero... ¿No se escucha nada? ¿No se escucha nada? No ¿No se escucha la música? Ay... Es que tienes que ordenar que se ponga la música Ok Música Por favor Música Música Si Es la descensa más rápida desde la historia del mundo mundial de la humanidad Jajaja Bueno no enfoca nada Ahí está ¿Eh? ¿Qué tal? A ver Música Adero No Bien Música neck en realidad estamos probando algo nuevo y es lo de cinemex platino bueno ya ya vieron que compramos aquí los boletos bueno este es uno de dos por uno verdad y aquí el miércoles y está muy padre también en este momento queremos darles un saludo a cristian y a lupita ya sabes por qué chavo muchas gracias namastean estás de lujo y pues ahorita nos encontramos a unas chavas tenemos a la secuestrada ahorita que me acuerdo ahorita va a venir por ella esta chava con los cincuenta mil pesos nos encontramos a unas chavas que me dijeron no los conocimos por el nuecillo y nosotros nos matacan si nos saludaron pero era una señora y su hija entonces este muchas gracias namastea dice que tenían un problema con el internet pero la neta si eso está muy difícil de arreglar y es todo un caos y pues ahorita vamos a ver esa película no es hasta las 5.40 y son las 5.10 para las 5 y ya la tenemos atrasada y está muy importante ir a comer entonces a ir a comer ya por favor ribes cuéntales tu nueva noticia la del combo que por ser mi cumpleaños me van a regalar unas palomitas y un refresco y un muchacho que me acompañe, eso está muy padre, porque en Cinépolis no tienen eso, ahí les encargamos, entonces no sé, todo puede pasar de que ya seamos alguna vez negros, pero que de pronto no, que no hay nadie amor, pues no hay nadie la nueva forma de entrar al cine ay déjenla en esta loquilla, esta loquilla vean nada más, eh, que tal, eh, ese aíslo pedimos desde las que se empezó la película, veamos, no, desde antes de que se empezara la película como 5.35 y vean que hora es, son 7.15 es la peor experiencia que hemos tenido en un cine, en realidad nunca, nunca, nunca nos había pasado de hecho, la película no estaba tan mala, pero hasta por no estar así, así, la verdad le perdí el hilo, se me tocaron las ganas y le dije a este chavo, vamos y tuve que ir yo hasta la recepción, así como para reclamar, así, oye me han llevado este, y así, y así, y luego ya, resultó que ni siquiera el pedido tenían, sí, que no tenían el pedido, y que no lo habíamos pagado, porque no teníamos ticket y así, y nos enojamos y nos salimos así, indignados no, parece que es un problema, es que nunca nos fijamos si nos dio ticket o no cuando pagó pero la chava que nos cobró, si se acordó de que si se lo habíamos pagado, pues, pero, este, lo que a mi más me molesta fue la actitud de la chava que le reclamamos, bueno, no, le reclamamos y nos dijimos, oye, nos falta el ice, luego dice, a ver, enséñame el ticket, pero así, con esa actitud así de, y ya él así de, pues aquí está el ticket, pero ahí no venía cobrado esto, porque háganme cuenta que primero nos compró, porque pedimos comida, los primeros cobró la comida, y luego nos pidió la tarjeta para poder darnos el combo cumpleaños, que eran las palmitas, y luego le cobró los 50 pesos del ice, y ya, pero nada más nos llevaron la comida, entonces, este, nos pedí el ticket de esto, y le dijimos, es que no tenemos ese ticket, no, pues entonces lo tengo que cobrar otra vez, pero así, así diciendo así, y le digo, no, como vamos a pagar otra vez si ya lo pagamos, es que aquí no viene, y luego dice, le digo, pero si lo pagamos, no, no, es que no, no se lo puedo dar, o sea, lo tengo que cobrar otra vez, pero con esa, así, 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 y le dije, no, no le pidas nada, no pagues otra vez, y luego le dice, y así, pues usted dígame, él, pero así, y así, pues usted dígame, y así, y a él, así, pero no me traigas nada, y así, ya se fue, y le dije, you know, ¿sabes qué? Vamos, nos salimos y todo, y así, fuimos a decirle a la, yo, oye, es que no nos llevaron el ice, que te pedimos, y nos dijo, ay, no, pues déjelos, y ya no lo dio, y todo, y así, o sea, hasta eso, ella, sí fue así como, como qué sé, así de, de, chin, y ya no lo dio y todo, pero pudimos ir escojados, la verdad, casi nunca hacemos eso, siempre tratamos como de entender a la persona y así, pero esta chava se fue así, entonces le dije, no, ve y mete una queja, y por la queja y todo, me regalaron un boleto gratis, una entrada gratis para regresar y que le demos una segunda oportunidad a este cine, nos dejó el gerente, porque no siempre es así, dice, y una disculpa y así, bla, 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 hasta eso no estuvo tan mal, pero la neta, pero por ahorita, o sea, lo único, digamos, bueno, pues es que podemos regresar, porque sí, prácticamente no disfrutamos mucho de la función, entonces prácticamente pues nada más nos están rebolzando y tal, o sea, para que regresemos a disfrutar realmente lo que se pone que pagamos, entonces, este, pero sí, la verdad, sí nos quedó muy mal sabor de boca y pues vamos a regresar para aprovechar esos boletos y les vamos a dar esa segunda oportunidad, pero la verdad, hasta ahorita, regreso a cine, pues, definitivamente, es que no está tan importante desde que se venida ahí, después de este sermón, vamos, de repente llegamos a la casa, y ya sí, la baby dispone su música preferida de todo el mundo mundial, y se va a disponer a, así, un domingo a la noche se dispone a hacerme una salsa, con chorizo, vean, la salsa, baby La verdad que esa cena es todo un, es un lujo para mí, la verdad, la baby es aquí presente, se discute tan padre haciendo las cenas, se los juro que si fuera doña Mari, la desbancaría por completo, ay, no, se crean, no, este, y pues la verdad, después de que pasó todo eso, este, vean, es, 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 eso es lo que tenemos ahí para cenar, Palomitas Gourmeta, 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 y pues, ahí está lo mío, lo de sus chavos, y están comentándose en los videos, porque ahorita voy a adelantar un poquito para, para editar, ay, entonces, este, pues, muchas gracias por ver este video, la verdad, el día de hoy nos divertimos un montón, y nos enojamos un montón, ay, muchas gracias, y namaste, ay. Esperemos que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video, video, y dejarnos sus comentarios, y no olviden que si son de aquí de León, Guanajuato, y algún día nos ven en la calle, saludenos, por favor, ay, porque la verdad, nos gusta mucho, como pasó hoy, pues. Sí, con la muchacha de hoy, nada más que, no sé cuál es, cómo se llamaba, es que nos le preguntamos cómo se llamaba, le dije que si tenía Facebook, y dijo que no, que tenía muchos problemas con su internet, y así, entonces, nos ha dado importante, este, tener problemas con internet, bueno, y, pues, muchas gracias, entonces, los queremos un chingo, y los queremos ver triunfar, entonces, ay, la mismo, sí, nos vemos hasta luego. Ay, después de, por ejemplo, de ayer, muchas gracias, neta, a todas las personas que felicitan a la Babies. Ay, sí, es cierto, qué bueno que me contaste. Sí, neta, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, quiero aprovechar este espacio para darle, este espacio que me cuesta este joven, para agradecerles a todos, a todos, a todos los que se tomaron un poquito de su tiempo para desearme lo mejor en ese día, que fue ayer, este, porque de verdad, aprecio mucho cada una de sus palabras que me, que me escribieron, o que me mandaron mensajes, que me escribieron en, en, este, en Facebook, en Instagram, en, en Snapchat, también estuve recibiendo Snapchat, entonces, sí, la verdad, les agradezco mucho, 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 no saben de verdad cuánto valor todo, todo eso que ustedes hacen por nosotros, y, pues, ya. Sí, Janet Ávila, muchas gracias, hasta el DF, a que nos mande, que nos lleve a Six Flags. Sí, llávanos. Sí, para Coden, García, y a Kim Chávez también, muchas gracias, hasta Taquito, el meme, Clalige, Doña Licha, todos, muchas gracias de Monterrey, muchas, muchas gracias, neta, están de lujo, sí, muchas gracias. Entonces, ¡ahí la bimbo! Nos vemos. Oh, sí, y si quieren, perdonen, si quieren, este, un saludo o así, algo, mándenos un inbox por Facebook y ya, y los tenemos todos juntos. Muchas gracias, ahora sí, ¡ahí la bimbo! Nos vemos hasta la que sigue, bye, 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 metiche, 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 ay, no me bajes, por favor. Nos acaba de llegar un mensaje de última hora, así de top secret, este, ya sabemos cómo se llama la chava, la chava se llama Amada, Daira Sánchez, y Azail, sí, era, este. Es que era la mamá y la hija y el hijo. La mamá y la chava y el chavo, Ana, muchas gracias, sí, la neta, nos dio mucho gusto, este, haberlos visto en, en el Cinemex de Plaza Mayor, hubo un verdadero placer. Sí. Y ya, este, nos dijeron, vean, vean. Y aprovechando. Sí, aprovechando, la neta, muchas gracias, muchas gracias. Dejen, dejen, a mí el mismo, porque luego este chavo se va a comer, Ana, a mí el mismo, muchas gracias. Bye. 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 Bye.